Buenas a todos y como sabéis estamos en el KaoPK, empezó la lucha en los pasos 4 y para el que no estuvo en el directo voy a resumiros que pasó ese día y también voy a resumiros que ha pasado el día posterior, después no hice directo porque estábamos haciendo entre comillas maldades, que les voy a explicar ahora lo que estábamos haciendo y voy a dejaros imágenes de lo que ocurrió de lo que hicimos para que lo veáis, para que lo disfrutéis espero y vamos a proceder a explicar cómo ha ido con un mapa para que sea más visual, bien como ya sabéis nosotros somos el campamento de fuego, nuestros aliados son el campamento de tierra y los enemigos son el campamento de agua y campamento de viento, entonces vamos a proceder a colorear las zonas, ya sabéis que somos fuego, nuestros aliados que son tierra, luego tendríamos a los de viento que son enemigos y a los de agua bien pues como ya sabéis las zonas vamos a dividirlas, bien las zonas del medio que son entre aliados no se han capturado rápidamente porque primero estaba la lucha así que lo que hicimos nosotros fue que salimos rápidamente por los pasos, nuestros aliados salieron por aquí por este paso, se dividieron una alianza por este lado, otra alianza así y nosotros salimos una alianza por aquí y KME salió por aquí, los enemigos que es lo que hicieron? pues lo mismo, salieron con una alianza por aquí, con otra alianza por aquí y salieron con otra alianza por aquí y otra alianza por aquí vale, su alianza más fuerte estaba en el lado derecho y nosotros estábamos en el lado izquierdo le dijimos a nuestros aliados que nosotros deberíamos ir contra lo más fuerte pero dijeron que así estaba bien, vale? para compensar no sé por qué pero bueno lo que sucedió es que durante las primeras horas, las primeras horas estuvo una pelea que en el directo estuvo como viste y bastante reñía porque eran muchos el campamento de agua son todos campamentos que en su mayoría son chinos tienen bastante actividad esos campamentos o esos reinos, mejor dicho, tienen bastante actividad y nosotros estábamos enfrentándonos contra dos reinos a la vez o estábamos parando en nuestras banderas dos reinos a la vez mientras nuestros aliados estaban enfrentándose aquí tres contra contra dos, vale? nosotros estábamos enfrentándonos a los dos de la izquierda y ellos estaban dos juntos peleando contra uno y otro peleando contra otro, vale? la verdad es que fue bastante dura la pelea contra dos reinos pudimos aguantar bastante bien de hecho, todos los reportes no salían positivos, las defensas bastante sólidas no nos tiraban ninguna bandera es verdad que las fortalezas no las tiraron hubo un pequeño problema con el río no se podía cruzar el río andando no sé por qué, cuando de toda la vida los pasos que estaban en marrón se podían cruzar en los ríos pero bueno, no se pudo cruzar, no tiraron una fortaleza porque se estaban apoyando entre ellos para tirar las fortalezas es lógico, el KVK es de trabajo en equipo y nosotros pues estábamos un poco cada uno por nuestra parte como ya os digo, KM estaba enfrentando dos reinos que eran bastante potentes y los pudimos aguantar bien, vale? lo que pasa es que nuestros aliados estaban haciendo unos reportes que eran bastante desfavorables hacia ellos dijeron que incluso 3 a 1, favorable a los enemigos entonces pues no pudieron aguantar mucho más y empezaron a retroceder una vez que empezaron a retroceder nuestros aliados nosotros aguantamos lo que pudimos avanzamos lo que pudimos pero obviamente cuando llega nuestra hora de actividad más reducida o que estamos más inactivos por el horario entonces ellos empiezan a estar más activos y seguían pulseando por la derecha entonces empezaron a pulsear por nuestro lado nos vimos abrumados por tanta gente de tantos reinos y llegamos a un punto que estuvimos más o menos por el baluarte de Juana de Arco por este de la izquierda y por el de Telfeta pues solo quedaba nuestra alianza un cachito de nuestro aliado aquí y los del lado derecho ya estaban encerrados casi en el paso ¿qué es lo que pasó aquí? pues lo que pasó aquí es que cuando volvimos al día siguiente decidimos que bueno tendríamos que hacer algo porque no podía quedar esto así entonces ¿qué hicimos? pues empezamos de nuevo a pulsear les volvimos a quitar el baluarte del medio desde Telfelda les cortamos un brazo a la alianza de la derecha en el lado izquierdo la de la derecha y luego les cortamos otro brazo a la otra le cortamos dos brazos y le empezamos a quemar gente que estaban ahí porque creían que ya estaba ganado entonces pues bueno ya sabéis que nosotros no nos dejamos ganar fácilmente y nos gusta pelear y quemamos unas cuantas ciudades le devolvimos la que nos dieron ayer cuando nos fuimos a dormir en el lado derecho no podían hacer nada no podían salir siquiera entonces pues en el lado derecho la alianza empezaron a venir hacia la izquierda y ahora ya inevitablemente pues el resultado va a ser el siguiente que es que los azules o el campamento de agua van a capturar esta zona más la que ya tenían aquí y se quedarán con la zona os dejaré partes del vídeo de lo que no pudiste ver en el directo que hicimos el día de hoy y nuestros aliados del otro lado ¿qué pasó? pues básicamente en este lado lo que pasó es que estaban bastante igualados estaban aquí luchando en el medio estaban todos igualados estaban igualados y cuando llegó el momento nos dijeron por hechas de aliados que cómo nos iba a nosotros porque esperaban que les fuese mejor que a ellos con lo cual eso decía que tampoco estaban aguantando y inevitablemente esta zona iba a ser controlada por el campamento de viento que ya los tiene casi en los pasos encerrados ¿vale? pues nada el resultado ha sido que los dos campamentos que estamos hemos perdido en la zona 4 entonces no hay mucho más que ver ahí ya han ganado esa zona y las zonas que están entre aliados pues quedan repartidas mitad y mitad como es obvio así y queda la siguiente zona y la siguiente pelea en los altares y después en los pasos 7 que veremos cómo se desarrollan la verdad os dejaré las imágenes de lo que hemos estado quemando como lo hemos estado haciendo por si os gustan que ya sé que os gustan las quemas de ciudades que Luke ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!